Hola, estamos en la exhibición de nuestra próxima subasta especial de obra gráfica que se llevará a cabo el 28 de noviembre a las 5 de la tarde en nuestro Salón del Lago Andrómaco. Esta subasta se conforma por 88 gráficas que editó el maestro Enrique Cataño. La subasta se llama Enrique Cataño y amigos, el gran maestro impresor. Enrique Cataño es un artista, es editor e impresor, ha trabajado con grandes artistas tales como Rafael Coronel, Vicente Rojo, Manuel Felguérez, entre otros. Algunos de esos artistas tenemos en esta subasta. Hay que mencionar que Enrique Cataño es un gran impresor, uno de los más grandes en México. También ha tenido de hecho varios reconocimientos, tales como el Premio Anual al Arte Editorial, el Premio Anual a las Artes Gráficas y el Premio Caniem. Son solo algunos de los premios que ha tenido este impresor Enrique Cataño que también, no olviden que daremos una charla en el cual él hablará un poco de por qué invertir en gráfica. Es una gran oportunidad para nosotros, para todos los coleccionistas, porque él es un gran impresor, un impresor con una gran trayectoria editorial y artística y que puede hablarles un poco de la gráfica para los que a veces todavía no sabemos o tenemos algunas lagunas sobre ello. Vamos a dar este breve recorrido por algunas de las piezas que tenemos en esta subasta. Recuerden que son 88 lotes. Tenemos obra de Magali Larac, por ejemplo, esta es una gilografía. También tenemos obra de Vicente Rojo, el cual perteneció a la Generación de la Ruptura. Esta pieza es de gran formato, no tan común entre las obras de Vicente Rojo. También tenemos una serigrafía de Pedro Friedeber. Como pueden ver, un gran artista que hoy es bastante cotizado en el mercado. Tenemos serigrafías de Gustavo Arias Murueta, también perteneciente a la Generación de la Ruptura. Tenemos serigrafías inéditas de Nicolás Moreno, como es esta, la cual se llama Casa Redonda. Es de gran formato, Nicolás Moreno es más común por sus grabados, pero no tanto por sus serigrafías. Esta es una serigrafía incluso a color, es rara de Nicolás Moreno. Tenemos otra gráfica de gran formato de Vicente Rojo. De la misma manera, tenemos obra de Rafael Coronel. Esta pieza también es inédita, no es tan común en el mercado. Esta se llama Rubén Rojo. Asimismo, tenemos obras de otros artistas, tanto mexicanos como internacionales. Tenemos esta pieza de gran formato de Alberto Gironella. Esta pieza se llama Luis Buñuel. Como pueden verla, es de gran formato y es un retrato o una alegoría a Luis Buñuel. Tenemos obra de Carmen Parra. También tenemos otra obra de Alberto Gironella de gran formato. Esta se llama Octavio Paz y como pueden ver, es un retrato de Octavio Paz hecho por el artista y editada por Enrique Cataño. Otra de las piezas de gran formato que tenemos es de Roberto Cortázar. Esta pieza que es un tríptico del artista, este es grabado y serigrafía de gran formato, como pueden verla. También una pieza rara del artista, sobre todo en estos formatos y sobre todo en gráfica. Podemos encontrar también otras piezas de Magaly Lara, de Julia López, de Trinidad Osorio, del artista Susana Sierra. También otra pieza de Alberto Gironella. Tenemos más obra de Rafael Coronel. Tenemos algunos libros de artista de Rubén Leiva, de José Luis Cuevas. Y no olvidemos al artista Gabriel Figueroa, este fotógrafo. Estas son fotos serigrafías que pertenecen a la carpeta 9, fotos serigrafías. No hay que olvidar que él fue un gran fotógrafo mexicano, también fue director de cine y de hecho ganó premios en Oscar y Cannes. Estas son solo algunas de las piezas que van a poder encontrar en esta subasta. No lo olviden, es una subasta especial de gráfica. Son piezas inéditas, piezas editadas por Enrique Cataño, un gran impresor, una persona con una gran trayectoria, sobre todo en la gráfica y que le ha dado una importancia histórica y mercantil a la serigrafía, al grabado en el mercado. Esta subasta se llevará a cabo el 28 de noviembre a las 5 de la tarde. Y recuerden que también tenemos una plática el 21 de noviembre, también a las 5 de la tarde aquí en Lago Andrómaco, donde vendrá el impresor, el maestro Enrique Cataño, para hablar un poco de cómo invertir y por qué invertir en la obra gráfica. No se lo pierdan, es una subasta especial, 88 oportunidades para comenzar o seguir con una colección.